La otra vez me estaba paseando por mi mundo y me acordé de una cosa Nuestra oveja no tiene una casa, entonces decidí hacerle una para ella Pero, ¿pude haber terminado con la casa que hice justamente ahorita? Eh, pero no me gustó, entonces decidí hacer la siguiente casa Construyendo cosas que no veo en TikTok Se supone que es una cabaña midi Esta casa me gustó mucho, ya que es muy rústica y la hace ver más El creador pues fui yo, así que no dejaré a nadie en la descripción XD Esta vez no hice los planos porque fue muy espontánea la casa Y este es el resultado Y ahora sí, nuestra oveja puede hacer fiestas con sus amigas en esta casa ¡Wow! No sé qué va a hacer esta oveja con tanto espacio By XD